4 millones de nacionales están huyendo del país porque el país no les asoma un horizonte con bienestar, con servicios de calidad, con seguridad. Como lo dijo el poeta Cadena, lo que le ofrece actualmente la situación de Venezuela a los jóvenes es un certero tiro en la cabeza. Y por eso Venezuela está hoy en todas partes. Está aquí en Francia, está en Qatar, está en Dubán, está en México, está en Arabia Saudita. Los petroleros, los periodistas, los médicos venezolanos están operando en los quirófanos de Madrid o de Buenos Aires o de Quito. Nuestras cátedras universitarias están desoladas porque hay un hecho.